Bueno, Raíz no podía dejar de estar presente. Este es el primer mercado regional que se hace, pero con muchas expectativas justamente para armar una red, para que el NOA sea una marca. Entonces es muy importante, hay bellezas, hay artesanías, hay madera, hay randa, hay mantas. La verdad que Raíz siempre desde todos los ámbitos, o sea, todo lo que nos genera como cultura, inclusive también como concepto en la marca y en la responsabilidad que uno tiene en el respeto hacia lo ancestral como al prójimo, a la naturaleza. O sea, esa es la idea que Raíz trata siempre de llevar adelante. La colección está inspirada justamente en esto, en lo que significa la Raíz. Tenemos muchas estampas que nos inspiramos en este entrelazado y mezclamos, por ejemplo, siempre los géneros. Y vamos entrelazando también diferentes texturas y con tejidos, con bordados. O sea, se caracteriza por el mix de géneros. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Nos quedamos a seguir recorriendo este mercado cultural del NOA, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Bueno, Marcela representa a Monteros, a donde nació la randa aquí en Tucumán. Bueno, hoy entré al mercado cultural, te cuento un poquito, y vi mucha gente saliendo con las randas en la mano. Una locura, está todo el mundo revolucionado. Estamos haciendo la revolución de las randas. Sí, bueno, pasa que hoy en el espacio se ha dedicado un taller de randa, en donde estaba integrado por alumnas que tenemos en el taller del Museo Folclórico, y por muchas interesadas también que querían sumarse, por supuesto, a este arte tan nuestro y tan poco conocido y valorado por los tucumanos. Voy a preguntarte así, chiquito, por ejemplo, para hacer una randa de este tamaño acá, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una cosa así? Y ese tres semanas, más o menos, pero tejiendo solamente. Tejiendo solamente. Bueno, con paciencia entonces. Mucha paciencia. ¿Cuál es el material que se usa para hacer? Hilo de coser, lo tradicional es hilo de coser, una aguja común y de guía usamos un palito. Bueno, a pasarla bien entonces, acercarse al Museo Folclórico, ¿ahí das clases vos? Ah, y acercarse al Museo Folclórico los días miércoles de 14 a 16, de 17 a 19, o los viernes de 9 a 12 en Suter, Salta 450. Perfecto, ya dimos todos los datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcela, y felicitaciones. Gracias. Bueno, Marcela, lo agarramos con las manos en la masa entonces. Bueno, ¿de Santiago a Tucumán? De Santiago a Tucumán, sí. Cuéntame un poquito qué es lo que están haciendo y qué trajiste hoy. Bueno, yo hago muebles, lo que se denomina muebles del monte, son muebles típicos de Santiago. ¿Qué materiales? O sea, yo junto la rama, que lo importante, no voltee un árbol para obtener estas ramas. Armo la estructura, compro el cuero, lo trato y lo pelo y hago los tejidos. ¿Cuánto tiempo te llevas en una silla así, más o menos? Cinco días con una silla. Y cuéntame, ¿qué te pareció entonces la respuesta del público tucumano de estar aquí en el mercado cultural del NOA? Es una linda oportunidad para hacer ver de lo que uno vive, porque este es mi trabajo con el que vivo y mantengo mi familia. Perfecto, bueno, Marcelo, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando. Gracias por estar con nosotros. Los invito a que se sientan si quieren. Bueno, así ven la comodidad de los muebles. Me voy a sentar entonces, muchísimas gracias. Dale, meta.